¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Vamos! Hay un cuenco muy bueno, eso es, venga Vamos ¡Venga, tío! ¡Vamos! Hace la buena Hacienes, vamos Hace la buena Venga Eso es Venga, respira Venga, que arriba relaja Venga Venga, venga, tranquilo, respira Venga Venga, tío Venga, te viene un cubo buenísimo Venga Eso es No, no, tranquilo, respira, respira, que vas bien No te pongas negro, venga, tío Pila de arriba ya que descansas ahí Saca ese brazo de bloqueo Vamos arriba, un poquito más Venga, tío Vamos Venga, tío, va Venga, pues si vas bien, ya sabes Tampoco te quedes ahí Descarga bien el brazo Descarga bien ese brazo derecho Descárgalo bien Pilla chapas y se acabó Vamos Respira Respira las pulsaciones Venga, va Venga, tío Sí, sí Venga El de la derecha es muy bueno El de la derecha es muy, muy bueno El de la derecha yo es que incluso mejor Pero Esa de ahí arriba Tienes un pie ahí Si te lo ves está clicado Subes arriba saco y pam Venga Venga con todo, que sí Vamos Vamos Venga, tío Ponte cómodo, venga Ahí está Venga Cuerda Ahí está Va, que la tienes ¡Vámonos! Muy bien, tío Venga Venga Venga